Esto fue fundado por los franciscanos, los frailes franciscanos, nosotros somos de la tercera orden y trabajamos aquí, quedamos con el comedor que de todos ellos que se les da, nos ayudamos con personas que de buen corazón nos ayudan para hacer tipo de comidas, hacerles y siempre se les hace pollo, siempre va la carnita, el pollo raro es la vez que pues gracias a Dios no nos han faltado esos corazones generosos. En Alales tiene bien mente como sus 30 años que ya se ha fundado este comedor, fueron con otras hermanitas terciarias que ya murieron, pero ellas dejaron, ahí vamos dejando el legado a cada persona, otros bienes hermanitos a aprender y esos quedan, morimos unos, que vienen los otros, la obra siempre sigue porque es de Dios, no es de nosotros. A la vez tomamos esto, la comida a la vez como evangelizarlos a ellos también, no solo es darles la comida sino que también ayudarlos en la fe y si hay ropita se les da ropa también y a veces se visitan los hogares de ellos, de algunos. Visitamos para ver los problemas que hay porque también si hay necesidad de salud se las ayuda en algo. Siempre la misericordia de Dios no nos ha faltado porque es por la obra y la misericordia de Dios que esto se está dando, nada más por nadie más. De ahí vienen las personas que ayudan pero siempre es porque Dios las toca. Que sigan apoyando a los que nos han apoyado y otras que no saben que se den cuenta que aquí se reciben lo que puedan, cinco libras de arroz, cinco de frijoles, dos de azúcar, lo que puedan porque siempre para darle, para la obra de Dios. Gracias. 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 Gracias.